Muy buenas youtube, bienvenidos a un vídeo de MetaHorreFantasy, continuamos la historia. Estamos a tres días del comienzo de la caza, prepárate para la Fulgorenisca. Vale, hemos completado la caza de Nostrasgo, así que podemos regresar. ¿Quieres volver a la ciudad entonces? En la mazmorra puedes decidir si prefieres regresar a la ciudad, acampar o seguir viajando. Sin embargo, si has explotado la mazmorra, no podrás viajar de nuevo a otro lugar en el mismo día. Las únicas opciones es regresar a la ciudad o acampar, si quieres acampar podrás viajar desde la mazmorra el día siguiente. No vamos a poder ir a ningún lado el surcador. ¿Quieres que lo dejemos por hoy y volvamos? Volvamos a la ciudad. Hoy no vamos a salir y cenamos tan ricamente, claro. Estupendo, pongámonos las botas al resto del grupo. Usamos el teletransporte este chulo. No pasamos por la taberna de Márqueda. Bien, pues el rey Goborno ya es historia. Los habitantes de la zona podrán vivir tranquilos, por de todo aquel monstruo que subestima a sus enemigos. ¿Aún sigues con esas? La lección está más que aprendida. Aunque el individuo sea débil, la unión hace la fuerza. Tenemos que ir a informar al centro de reclutamiento cuanto antes, Will. Aunque se avecina a Fulgorenisca, ¿eh? Bueno, lo parece. ¿Crees que el tiempo nos dará una sorpresa? Los videntes no suelen equivocarse. Será mejor dar por hecho que el tiempo cambiará tal y como está previsto. Visto, lo he visto. Creo que hoy tenemos hecho un buen trabajo. Vamos a rellegrarnos la barriga y a dar el cinema del día. Hoy nos hemos ganado un descanso. Buen trabajo. He descansado con mis amigos y he tenido un breve momento de paz. Me sienta bien, la verdad. Hoy es el día de descanso. Hoy es el día de descanso, así que en las tiendas hay ofertas para aburrir. Si te hace falta algo, aprovecha. Hay una voz. ¿Cómo estará? No puedo preguntárselo a tía Fabián. María está preguntando por si se me ha venido a la cabeza María. Quizá debería ir a hablar con ella. Si vamos, perdemos tiempo. Vamos a hablar al centro de reclutamiento. Ah, ya. ¡Vale! ¡Ostras! ¡Habéis derrotado al Rey Goborno! Me sorprende que hayáis podido acabar con tantos Gobornos y derrotar al líder. Esto demuestra que vais muy en serio. Aquí tenéis la recompensa en vuestra. Rango 3. Encuentra el valor. En 4 puntos, tenemos 2. Valor. Una de las virtudes que ha de poseer un gobernante. Si aspiras a ser un verdadero soberano, has de albergar valor para encender. Le llamo de la esperanza en el corazón del pueblo. Cualquier conquistador que se aprecie requiere que está allí escapa para incendiar la pasión de sus seguidores. Da 4.741. Y creo que os voy a necesitar una hora próxima. Hacéis un trabajo excelente cada vez que os doy un del encargo. Menudo pelota. No lo digo con esas intenciones, mujer. Venga, dándole una oportunidad. Me aseguraré de que os recompensen como es debido. Por lo tanto, no es un encargo. Pero he oído que algo más fuerte se ha escapado un mausoleo de la gran catedral. Un noble influyente de la capital le anda buscando a alguien capaz de derrotarlo. Dijo que le robó unas reliquias familiares o algo así. Por fin, unas recompensas muy jugosas, pero el ejército no puede ocuparse ahora de un solitud personal. ¿Y crees que puedes apañártelas? ¿Por qué no lo intentas? El noble de la avenida Sublumeo tendrá aún más información. Aunque hay un monstruo en el mausoleo, igual deberíamos ir a buscar al noble de la capital. Parece ser que es Mayese. ¿Cómo hacemos para ir a Gran Trat? Esto es lo de la cartera. Ya. ¿Eso es lo de la tierra? ¿Qué? Pues... ¿Eso es lo de la salida? ¿Eso es lo de la salida? ¿Eso es lo de la salida? ¡Yeah! ¡Ya! Bueno, eso es lo que es... Bueno... Pues si doy a pensamientos, si lo doy a María, ya me pondrá directamente. Dos. Si me acuerdo, voy a ir al surcado de este. Si me acuerdo, voy a ir al surcado de este. Claro. Ok. Ok. Ah. No va Estoy pensando en Papamundo Joder Vaya un rayado La la deja de lenteza directamente ¿Cómo podríamos comprar cositas antes? No voy a venir por ningún lado Y quiero darle un dibujo Tendré que apuntarle a Fabián por ella ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No deberías estar de viaje ahora mismo? Ah, ya entiendo Vuestro plano para anunciar la candidatura a los fracasados Siempre que cuando estéis sanos y salvos No pasa nada Eso es lo más importante sin duda No se trata de eso ¿Qué quieres decir? Porque no pasa nada para contarles a Fabián y a María La verdad ¿Cómo? ¿Podéis regresar a la entrada al instante? Vuestro subcador es súper especial ¿Y eso qué significa? Bueno, no se os ve de caído ni nada Así que supongo que tendré que cerraeros Tendré que dejaréis caer por aquí más a menudo ¿Verdad? Cómo me alegro María se ha encerrado en su habitación No sé qué hacer para distraerla Tienes a la María el dibujo de árbol de la profecía que hizo Neuras ¿Qué es de la María con los dibujos de tu viaje? ¿Qué granidad? Seguro que se alegrará ¿Qué importará esperarme aquí? Iré a su habitación También le diré que has vuelto gracias a esa magia Se lo he dado a María Parece contenta Así que te doy las gracias No voy a hablar con ella Pero aún sigue desanimadilla No creo que remunerar ciertos recuerdos sea buena idea Tienes que seguir viajando ¿No? Si vuelves a darle la espalda y te marchas Se acabará su... Quiero hacerse un reino a María No tengo tolerancia ¿Qué puñetas es esto? La joven verde estaba aquí ¿Te hemos sacado de tazar? Vaya este cazador. La taberna estamos, ¿sígo? No, la bomba va a ser. ¿Ese es el nobla? No, la bomba va a ser. Merido follón, tengo un problema de campeonato. ¿Te ocurre algo? ¿Un elda? Buah, no es nada. Que una tribu de facinerosa como la tuya pueda solucionar. Madre mía, meridos humos te gastas. Pero que es mucho, pero dudo que ese problema tuyo sea gran cosa. ¿Podré mofarte de mí? La ducha impertinente. Bueno, vale. Os explicaré la razón de mis gustos. Así que limpiad bien las orejas y escuchad por la desgracia. Mi esposa murió en el incidente de la grande federal. La atacó un cadáver reanimado. Por desgracia, el collar de la familia que llevaba mi collar, para ser exactos, se quedó tirado ahí dentro. Necesito recuperarlo a toda costa. ¿De acuerdo? Un elda débil y cobarde de tu calaña no tendría nada que hacer en un mausoleo repleto de cadáveres. No soy tan necio como para deprestar mis esperanzas en alguien como tu. ¿Y si consigues? Conoces a un guerrero valeroso y honorable de verdad. Ponle al tanto de este asunto. Si recupré mi collar de joya negra en el mausoleo de la gran catedral, le ofrezco una recompensa de 4.000 reales. El guerrero le robó un enorme monstruo fantasmagórico, pero según el ejército, la entrada del mausoleo quedará sellada en agosto. Así que necesito la ayuda de algún valiente guerrero antes de que se suceda. ¿Y si nos convertimos en el guerrero que tanto busca? Le cerraremos la boca y de paso nos ganaremos una recompensa. Antes del 30 del 7. Lo que quiere es estar en el mausoleo subterráneo, ¿no? Ya pasamos por allí cuando fuimos al gran catedral, pero no lo esperamos a fondo. Así que sabemos lo que no puede haber. Habrá que probarse para luchar. ¿Podemos ir al mausoleo? Vidente. Vidente. De la iglesia vendía pociones, ¿no? Todas las pociones estoy súper... ...pesa de miedo. Vidente. Vente. 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 ¡Moder bendito! Voy a saber una cosa porque aquí he venido diciendo una cosa... ¿Dó será? Ah, vale Vale, ¿qué me dice el soldado? Los nobles y zaquetas como voy a resumir la calabrea... Y bueno, esos esqueletos hay que joderse Oye, ¿es que tienes costumbre de escuchar los silokios de la gente? En fin, mi destino está sellado de todas formas Estás diciendo así sobre unas calaveras, ¿no? ¿Para qué las necesitas? Es imposible que un hada y una elda te entiendan el hombre en que me encuentro Un hada con un hada, espera No me digas que sois los que solucionan el lío de la gran catedral La verdad es que cuesta creer que un elda sea capaz de hacer algo así Pero si los rumores son así, aunque un poco ciertos, igual sí que me puedes ayudar Necesito que alguien me entregue unas cuantas calaveras del mausoleo De la gran catedral, interesante ¿Rectas? Pues me salvan la vida, el mausoleo es un cubil de monstruos Y a mí ni se me ocurriría pisarlo Tú tienes que traerme 8 calaveras Entiendo que es una petición de mal gusto, pero tengo mis motivos A este paso me van a condenar a muerte, fijo Ahora no puedo explicarlo, pero te daré todos los sordidos detalles cuando me entregas esas calaveras ¿Qué? ¿Que te condenarán a muerte? Necesito el material para el 30 de julio De los dos dependen de mi destino, ayudadme antes de que sea fecha Si no lo matan, ¿de verdad? Todo antes de dar a gusto, ¿eh? Dicho esto, creo que me sentiría fatal si al final lo ejecutan Bueno, vamos a algo solo por ello, venga Si no recuerdo mal, la catedral es una solicitud ¿No sería mejor completarla cuanto antes? ¿Quieres entrar en la catedral y completar la solicitud? Sí, vas a intentarlo Dos solicitudes, tenemos la de las calaveras y la otra 30 de julio, podemos hacerla, volver al otro lado, a Mártira Y cuando completemos la de Mártira, volver y recompensa la recompensa Las malas están expresas como de costumbre Ya que estamos aquí, deberíamos darnos presa y cumplir con la absolutud Esto es que sigue falto de personal, echámosles una mano También te digo Vale, me enmarcan Me enmarcan donde he estado ya Las puertas están abiertas, quizás Me enmarcan, me enmarcan Por eso que no se me venía de a la zona No, 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 no 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 te enfrentaste a los esqueletos que controlaste aquel hombre. Ahora que me recuerdo, vuestra destreza era asombrosa. ¿Qué clase de magia usasteis? No le decido importancia. ¿Tú qué haces aquí? Parece que el cuerpo de reconocimiento cuando nos ríe un problema de que había monstruos que estaban agrediendo en la zona. Nos superaron aquí, pero el escuadrón entró en pánico cuando aparecieron en los cadáveres retorciéndose. Por vez de una pesadilla, el capitán salió por patas y nos dejó atrás. No somos fuertes, pero dan mucha guerra cuando te corralan. Tened cuidado. Podemos solucionar un poco más para recuperar el aliento, pero tampoco podemos solucionar el entuerto sin el capitán. Nos vemos fuera. ¡Mierda! No puedo dar ni un paso más. ¿Estás bien? ¿Larga a los monstruos? No es que el capitán me tiró al suelo cuando puso pies en polvorosa. Me he dejado la espalda hecha polvo. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Se os rumoría que hay un monstruo en los monstruos, así que os recomiendo darme la vuelta. Si un cuentan, se trata de un horrible espectro capaz de usar magia oscura. Aunque creo que nos quedaremos un rato, la espalda me está matando. ¿Qué habitación hay? El cofre está por aquí. El cofre está atrás. Con el tiempo que pasé aquí tenía que volver a entrar. ¡Ve 17! ¡Dale, dale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Esqueleto No te salen Mucho esqueleto Will tiene 81 de Aguanta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los han seguido los enemigos? Las dos calaveras más en teoría Tres, tenemos cinco Eran ocho las que querían Ese enemigo los está siguiendo todo el rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos nada que recuperar los PM ¡Suscríbete al canal! 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 Aguantad lo que nos queda La guerra es Hürkenberg El mal es Tadnos ¡List! ¡Ahora! ¡List! 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 No, no hay nada. ¡Ah! ¡Ah, tío, nada más! ¡Ah! Ya no tengo las calaveras. ¡Vamos, bisa, panká! ¡Ah, ah, ah! ¡Sefora y ventr Claudia! ¡Ah! Ya tengo las calaveras. ¡Date aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Me gustaría que fuera algo para recuperar PMs. Ah, está cargada de enemigos. No vamos a poder aguantar. ¡Oh, no! Boca garante una vez, decase. ¡Vamos! 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 ¡¿Vamos!? Ok, ¿Vamos? Ah tíos que ya me habrán hecho ¿Dormidos? ¿Dormidos? ¿Dormidas? ¡Es suficiente! ¡Porque no deberás, decida a un enemigo! ¡Suscríbete al presidente de la shadingada! ¡Suscríbete al señor! ¡Espera! ¡Espera que no se ve mal, niña, niña, niña! ¡No se ve mal, niña! ¡Vamos a revisar los artes del enemigo! ¡Vamos a revisar los artes de nuestro enemigo! ¡Vamos a revisar los artes del enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos a revisar los artes de la energía! Vale, una vez que hayan gustado es un problema grave, grave grave Vale, 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 vale Vale La misión está completada Voy a volver a la entrada Voy a viajar a otro lugar Volve a la entrada Claro, esas son las calaveras, no me digas que son para mí Es un sueño, ¿verdad? En serio, no voy a morir Menuda alivia ¿Está contando hecha para la grentita de las calaveras? Es que ahora hay una moda rara entre los nobles Tiene que poner calaveras en casa, previene desastres Pero al parecer las normales no valen Tienen que ser unas especies del mosulé con marcas Solo se supone que no surten efecto Muy achorrada, ¿eh? Un noble tan estúpido como para creerse en esta salta de tonterías Me exigió que le consiguiera varias calaveras O de lo contrario, bienvenida al patíbulo En serio, menuda y ridiculez No me puedo creer que lanzaría a semejante amenaza Por una superstición tan fruta Sí, me sembra que los nobles eran, no sé, más nobles O como mínimo menos tontos Pero últimamente andan todos aterrados Ya que todavía el fiasco de la Gran Catedral Les ha recordado que por mucha pasta y influencia que tengan Podían morir como el resto de nosotros Los semejantes líderes dudo que las cosas Vayan a volver a la penalidad en el futuro próximo Dos bodos creencias por vosotros me he salvado Así que esta es la recompensa que os prometí ¿Te has olvidado por un completo escorreste como yo? Siento, al lado de ti Estamos muy justos de... La llena también, ¿eh? Tenemos que abandonar la misión Lo bueno es que tenemos la habitación segura ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? Volvemos a Martira Los vintes no suelen equivocarse Será mejor dar por hechos del tiempo Que cambiará tal y como está previsto Esto es que creo que hoy hemos hecho un buen trabajo Pero hemos puesto a Martira No hemos quedado en Gran Tra Nos vemos mañana A comprar No hemos quedado en Gran Tra 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 No están las tiendas aquí, tío No están las tiendas aquí, tío No, no, no 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 Tenemos que ir a gran trazo ¡Suscríbete! 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 de Fabián, es de algún plato de residuos de esos no lo sé ¿Qué le da María? No sé, tengo lo puro ese de que si me voy a la misión y voy a irse en esas pociones y no voy a hacer nada, así que no sé, no sé qué vamos a hacer, voy a ir mi cartel, esto es un cartel marido Fabián, caray esto sí que es dan a él, ánimos, hay gente que nos apoya, deberíamos tenerlo muy en cuenta. Bueno gente lo vamos a dejar aquí entonces en este punto, tendré que averiguar eso de las pociones mágicas a ver dónde las consigo, porque va a ser un problema, la verdad si no las llevo va a ser un problema y estamos en el día antes de ir a la caza a ver qué tal. Si os ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete al canal para más, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.